Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de la Fundación Palak. Hoy vamos a hablar del difusionismo. El difusionismo es una corriente teórica muy arraigada en las escuelas arqueológicas occidentales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y durante mucho tiempo fue una especie de paradigma que dio forma, que moldeó a la forma en la que se interpretó la evolución cultural y las conexiones entre las primeras civilizaciones. El difusionismo se asocia estrechamente con la Escuela Cultural Historicista, que defiende que postula que las culturas materiales que se han encontrado en las escapaciones arqueológicas corresponden a civilizaciones específicas e incluso a etnias particulares. Uno de los pioneros del difusionismo en Europa fue Friedrich Ratzel, quien propuso la idea de que los inventos, las innovaciones culturales, se iban difundiendo desde centros nucleares a través de las migraciones de las poblaciones. Un discípulo suyo, Leo Frobenius, introdujo el término en alemán Kulturkrise, que viene a significar círculos culturales, y lo notó de una connotación orgánica y espiritual. Otra figura destacada dentro del difusionismo de estas épocas fue Grafton Elliot Smith, que atribuyó casi exclusivamente a la civilización del Antiguo Egipto el origen de todas las civilizaciones, incluso las americanas, dotándole incluso de cierto misticismo y hablando de los dadores de vida, de una especie de sacerdotes egipcios que se desplazarían buscando un elixir de la vida hace unos 7000 años, contribuyendo a la expansión de sus innovaciones y de sus ideas. Todas estas ideas eran monocéntricas. Venían a decir que todas las culturas y todas las innovaciones de la prehistoria y de la historia antigua habían aparecido en un único centro nuclear. Eran, por lo tanto, teorías monocéntricas. Pero, por otro lado, había gente que no opinaba de la misma manera. La Escuela de Viena, representada por arqueólogos como Wilhelm Schmitt o Fritz Grebner, propusieron una visión cultural policéntrica a principios del siglo XX, aceptando la posibilidad de que algunas de estas innovaciones culturales podrían haber aparecido simultáneamente en varios sitios, además introduciendo el concepto de círculos culturales. Aunque en su momento fue una propuesta muy criticada por el imperante monocentrismo, por la falta de precisión o porque le faltaba aún cierta contrastación empírica, este enfoque policéntrico ofrecía una perspectiva menos drástica del origen de grandes innovaciones y de las civilizaciones del pasado. Los centros difusionistas a menudo son asociados con grandes civilizaciones que se desarrollaron alrededor de ríos, como el Nilo, el Tigris y el Éufrates, el Indo, el Río Amarillo o los principales ríos de Mesoamérica y los Andes. Los difusionistas argumentaban que las culturas consideradas inferiores o menos desarrolladas tecnológicamente trataban de imitar lo que veían en estos centros, que estas grandes civilizaciones que habían surgido alrededor de los ríos que eran las únicas fuentes de la verdadera invención y del progreso tecnológico y social desde el neolítico. El Mediterráneo y el Índico fueron focos muy importantes para estas teorías, y describiendo el resto del continente europeo como una especie de callejón sin salida, como si las olas de innovación desde el Mediterráneo y desde el Índico fueran a parar allí y allí murieran como olas en una playa. Aunque pueda parecer que este difusionismo fue abrazado, ya fuese el monocéntrico o el policéntrico, lo cierto es que desde el principio también tuvo grandes críticas. Al fin y al cabo, así es como se funciona en ciencia. Clark Weasley propuso un difusionismo también policéntrico, argumentando que existían ciertas áreas culturales, diversas, con rasgos culturales muy específicos, que se iban desvaneciendo hacia la periferia. Llegó a relacionar la antigüedad de esta especie de innovaciones con la distancia a estos núcleos. Y esta propuesta, la de la distancia y el desarrollo temporal, fue duramente criticada, por no considerar que esta transferencia cultural pudiera tener una velocidad variable según los casos, o incluso a lo largo del tiempo. Gordon Childe fue un defensor de un difusionismo moderado, y se centró en la expansión de los pueblos indoeuropeos. Reconocía la influencia de las condiciones sociales en los grandes cambios culturales. Y sus ideas son una especie de medio camino, una combinación de factores sociales propios y préstamos culturales de otras sociedades. Hoy en día, este antiguo difusionismo se ha desarrollado hasta dar lugar al concepto de préstamo cultural. Se reconoce que hay cierta transferencia de información entre grupos culturales, entre sociedades, pero no necesariamente que es automática, que es inevitable, ni que sea la única manera de que surjan ciertos avances sociales o tecnológicos. Por supuesto, se han observado ejemplos reales de difusión cultural, pero la comunidad científica prefiere hablar de ejemplos concretos antes de hablar de que sea la tendencia natural que haya ocurrido en el pasado. Hoy en día existen explicaciones alternativas a la aparición de una misma innovación en diferentes lugares, como cierta evolución cultural propia o aplicaciones del procesualismo o el marxismo que exploran todas las posibilidades de la evolución cultural de estas sociedades del pasado. Sin duda, el difusionismo ha dejado una huella muy profunda tanto en la arqueología, porque al fin y al cabo construimos lo que sabemos a partir de lo que interpretaban los que vinieron antes que nosotros, así como también ha dejado una huella importante en la antropología social. Es verdad que sus principales premisas han sido desafiadas, puestas a prueba y refutadas, pero sin duda es una pieza clave de lo que ha sido el desarrollo de la ciencia, de la arqueología y del estudio del pasado. Si nos acompañáis, podemos seguir indagando acerca del pasado en estos vídeos nuevos que estamos preparando, así que para no perderos ni un detalle, recordad suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo que publiquemos. No olvides también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y te animamos a que te pases de vez en cuando por nuestra página web, donde encontrarás toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.